Junto a Patricio Moraga De sencillar, letaleta, andá, vete, andá, vete Que no te llamo, letaleta, como pasó el invierno Pasó el verano, letaleta, para que vas y vienes Vienes y vas, letaleta, otros con andar menos Vienes y vas, letaleta, letaleta, no vengas con Con sangueraña, letaleta, letaleta Háblame con, con claridad, letaleta, letaleta He dicho que, que no hay posada, letaleta, letaleta Y la hera de sencillar, letaleta, letaleta Aplausos